Escuche el Facebook y el Facebook va, adelante. Viene. Viene, viene, viene. A ver, bueno, vamos a hacer una examinación bucal. Saque la lengua. Te quedo durazno. No te enojes conmigo, porque yo me escondí. Y avisé ante derecho. Bueno, voy a sacar el crucifijo por si acaso se te sale el demonio. Bueno. Digamos. Ya no me voy a quedar mucho si me pienso y murió acá. Ya me van a ir roderico al mando. isposito. .,. Bien. ¡Adiós!